Buenos días, pues esta mañana nos encontramos aquí en Los Dolores, en el parking disuasorio que va a servir de desahogo a la zona afectada por la hora en Los Dolores. La verdad que ha quedado un parking extraordinario con 180 plazas para los vecinos. Van a disfrutar de un espacio que ha quedado, la verdad que ha quedado muy bien. Va a servir, como digo, de complemento a la zona hora. La zona hora va a estar dispuesta con 104 plazas de zona azul, 23 para uso laboral y 23 para uso de residentes. Y como digo, va a servir para que el sector comercial se dinamice, gracias a que van a disponer de nuevos espacios para los clientes que puedan realizar sus compras sin necesidad de tener que estar buscando esos espacios donde estacionar y que genere esa chispa que les falta al comercio de Los Dolores precisamente para ebullir. Por lo demás, pues bueno, este espacio municipal está dotado con 7.100 metros cuadrados de superficie y va a albergar el cuartel de policía local de Los Dolores, que va a estar dotado con tres veces más espacio, más superficie del que actualmente dispone el cuartel que existe en el palacio, aquí mismo en Los Dolores, y como digo, va a estar dotado con todos los medios y con todas las capacidades que operativamente necesita la policía. Bueno, pues muy contento de ver que se ha cumplido con todo el ayuntamiento, con las zonas disuasorias y, por supuesto, la zona azul que se va a arrancar con mucha fuerza para todos los comercios y los abarcamientos, que es lo que prometía la gente y nos prometieron que se ha cumplido y se ha hecho. Yo sí quiero dar también la enhorabuena y, por supuesto, el agradecimiento al gobierno local por hacer realmente un hecho, hacer realidad un hecho como es el lograr tener este espacio como aparcamiento disuasorio para poder potenciar el comercio de barrio mediante la zona azul que tanto demandaban nuestros comerciantes y lograr dinamizar, como digo, el barrio en general.